Claro, yo me caí, iba con esta señora y le digo, qué calor, un frío hacía. Y bueno, la señora me fue bajando y me senté, perdí conocimiento. Cuando me desperté, entonces, bueno, ya estaba la ambulancia. Con eso ven todo y a raíz de eso ya la doctora de medicamentos, a raíz de esos estudios la doctora ya seguía para darte remedios y no tener que hacerte nada.